¡Gol! 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 Así celebró la Escuela de Fútbol de Platanares el título de la quinta división del INAFA que consiguieron este domingo en el norte del país. Tres goles en diez minutos cambiaron la historia del partido que se disputó en la fortuna de San Carlos contra Tibás. ¡Gol! 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 ¡Garmanzo! 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 ¡Ahí está el amor! ¡Felicidad! ¡Garmanzo! 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 La celebración continuó en suelo generaleño. Sin importar el largo viaje o la hora, padres de familia, amigos se unieron a recibir a estos campeones. Fue un partido un poco complicado, se nos complicó al inicio, fue un gol tempranero, fue un error Después en el segundo tiempo quisimos buscar la victoria, nos paramos adelante, nos llenamos Por dicha se dio en los últimos 10 minutos que pudimos meter los últimos 3 goles para caer campeones Un orgullo representar a Pérez y León de esta manera, siendo campeones, primera vez que se logra en quinta división Y todo Platanares quedó en alto, la escuela de fútbol también En los últimos minutos el equipo empezó a funcionar, algunos movimientos hicimos, tácticos en la parte de atrás Arriesgamos un poco, siempre se ha jugado con línea de 4, pasamos a línea de 3 Avanzamos los más camileros, enterramos el equipo y lo pudimos al final con un bloque alto bien definido Y un equipo bien parado atrás, logramos empatar el partido y luego se da el gol del triunfo ya terminando Básicamente en cuestión de 20 minutos liquidamos un partido que estábamos hasta arriba Felicidades a la escuela de fútbol de Platanares, campeones de la quinta división del INAPA y orgullo de Pérez Celedón